¡Suscríbete! No te preocupes, es mi problema, no tuyo. Ah, no, está lleno de rodero. De pie a pa. Le he pruebas en el bolsillo. Así yo, no tengo nada. Regla número 1. No se pueden presentar pruebas sin permiso del departamento de policía. Regla número 2. Todas las pruebas no registradas deben ser relevantes para el caso. Regla número 2. Todas las pruebas sin permiso del departamento de policía. Regla número 2. Todas las pruebas sin permiso del departamento de policía. Regla número 2. Todas las pruebas sin permiso del departamento de policía. Bueno, por lo general ahora es cuando la acusación llama a un testigo, pero no es fácil decir esto. Verán, hay cierta preocupación por que el señor Edgeworth haya hecho un pacto, ¿piensa que me ha impulado a los testigos? Yo no he dicho eso, es tan solo que la gente habla y... Muy bien, su señoría, tengo una solución. ¿Una solución? Visto lo visto, la acusación permite a la defensa que llame al resto de testigos. ¿Qué? Pero nunca se ha visto algo así. Es una solución poco habitual, cierto, pero muy eficaz. Así que quedará claro que no he pactado nada con los testigos. Señor Wright, ¿qué opina usted? No di crédito. Edgeworth ha dado con un método para que el juicio siga adelante. Muy bien, la defensa acepta la propuesta de la acusación. Perfecto, la defensa puede llamar al siguiente testigo. Señor Wright, ¿se da cuenta de que esta es su última oportunidad? Si llama al testigo equivocado, el juicio habrá terminado. La defensa llama a declarar... Ya es hora de sacar la luz al verdadero asesino. A Damon Gant. Damon Gant. La defensa llama a declarar a Damon Gant. ¿Damon Gant? ¿Qué tiene que ver con nuestro caso? Durante dos años trabajó codo con codo con la acusada, por lo que el señor Gant conoce de sobra los detalles de este crimen. Creo que deberíamos escuchar su opinión sobre el caso. Con un poco de suerte debería estar todavía en el tribunal. Y está claro que es la última persona que se dejaría manipular por mí. ¿No está de acuerdo, su señoría? Es cierto. De acuerdo. Alguacil, rega al señor Gant al estrado. Que el testigo nos diga su nombre y profesión. ¿Estamos de Guasa? Estaba a punto de irme a comer. Su nombre y profesión, señor. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Worthy? Su nombre y profesión. Vaya, te haces el duro, ¿eh? Por favor, señor Gant. Vale, me llamo Damon Gant. Soy el jefe de la policía. Muy bien, jefe Gant. Este tribunal desea escuchar su testimonio. Ay, Uraiti, ¿por qué esa cara tan larga? Comencemos por el incidente SL-9. Ah, ¿aquel caso en el que la hermana de Lana asesinó al fiscal? Yo creo que ese caso ya está resuelto. Quedan algunos detalles por aclarar. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Como el papel que usted jugó en dicho asunto. Hijo, o eres muy valiente o muy idiota. Ya sabrás que el jefe de la policía cuenta con muchas armas a su disposición. ¡La amenaza hay en pleno tribunal! Bien, ¿armas? Claro, mi testimonio sin ir más lejos. No tengo por qué declarar si no quiero. ¿Qué? ¿Es cierto? Me temo que sí. El jefe de la policía puede negarse a testificar. Aunque dicha acción conlleva sus riesgos. No te preocupes, no estoy aquí para entorpecer el juicio. Pero, si esto resulta ser una pérdida de tiempo, no digas que no te lo advertí. Muy bien, que el testigo comience su testimonio. El incidente SL9 Si mal no recuerdo, Neil y yo interrogábamos a Dark aquel día. En fin, se nos escapó. Y el apagón empeoró aún más las cosas. Al entrar en mi despacho, me encontré a Lana. Parece ser que había manipulado la escena del crimen. Como verán, yo no falsificé nada. Hmm, fue entonces cuando arrestaron a Dark. Él yacía inconsciente en el suelo. Cuando Emma empujó a Neil, parece que Dark se dio un golpe en la cabeza. Ya veo, todo parece claro. Si el jefe de la policía puede negarse a testificar, más vale que le dé donde más duele y rápido. ¡Presionamos en todo! ¡Un momento! Si mal no recuerdo, aquel día se celebraba una entrega de premios a la comisaría. Así es, se puede decir que ha sido un adicto al trabajo. Tras recoger su premio, Neil estaba lleno de energía. Quizás eso fuere lo que asustó a Dark, lo que le hizo huir. ¿Estaba también presente la acusada, Lana Sky? No lo recuerdo bien. En todo caso, ella no estaba cuando Dark escapó. En fin... Bueno, si, esto es lo mismo de antes. Entonces, ustedes dos se lanzaron tras él, ¿verdad? Es cierto, pero Dark consiguió llegar al ascensor. Y Neil y yo nos separamos. Él subió por las escaleras y yo bajé al piso de abajo. Podría decirse que... ¡Tuvo suerte! ¿Se refiere al corte de electricidad? Ah, sí, el ascensor se detuvo de repente y yo me llevé el susto de mi vida. Aunque supongo que... No tan grande como el que se llevó Neil cuando el cuchillo atravesó su corazón. Y se ríe el cabrón, ¿eh? Menuda suposición. ¿Podría contarnos qué es lo que vio? Algo muy impactante. Neil y el asesino en serie estaban tumbados en el suelo, entrelazados. ¿Dark también estaba en el suelo? Sí, parece ser que se dio un golpe en la cabeza y perdió el sentido. Junto a ellos estaban estas dos pobres chicas, Lana y Emma. Emma lloraba en los brazos de Lana. Pensándolo ahora, supongo que ella sabía lo que su hermana había hecho. ¿Cómo puede usted saber eso? Por el cadáver de la víctima. Había sido desplazado. Entonces... ¿Usted encontró el cadáver cerca del escritorio de Lana? Exacto. Como dijiste antes, fue mi armadura. La que apuñaló al fiscal, ¿verdad? Sí. En fin. ¿Así que afirma que la falsificación ya había tenido lugar cuando usted entró en el despacho? Eso es exactamente lo que digo. Puedo comprender los motivos de Lana, pero mover un cadáver y esconder pruebas es algo imperdonable en cualquier caso. ¿Realmente sucedió así? Clavar su mirada en el testigo no le servirá de nada, señor Wright. Es mejor que dirija su mirada al acta del juicio. Worthy, Worthy. ¿Qué labia tienes? Pero, ¿qué prueba relaciona a Gant con la falsificación? Lana reconoció que fue ella la que falsificó las pruebas. Pero, ¿esa es toda la verdad? Tengo que relacionar a Gant con el incidente de alguna forma. Muy fácil. Vamos de nuevo a la última. Yo no falsifique nada. Cogemos y le decimos... ¡Zas! ¡Jarrón! Usted afirma no tener nada que ver con la falsificación. Pero me temo que puedo demostrar lo contrario. Explícate. En su despacho se encontraron varias pruebas. Este jarrón, por ejemplo. Ese es el tejón azul que nos enseñó antes. Un trozo de este jarrón apareció en su caja fuerte. No solo eso. La lista de pruebas presentada anteriormente... Estaba en un cajón de su escritorio. ¿Cómo? ¿Dónde? Verá, jefe Gant. Ambas pruebas descubiertas en su despacho... Demuestran... ...que usted también estaba implicado en la falsificación ilegal. Jefe Gant, ¿qué significa esto? Oh. Aquí tenemos a un abogado a la altura de Warfield. ¿Lo reconoce entonces? ¿Reconoce que participó en la falsificación? ¿Quién? ¿Yo? Dirás más bien tú. ¿Yo? ¿Qué tengo yo que ver con esto? Bueno, tú eres el que se coló en mi despacho para encontrar... ...entre comillas... ...esta prueba. No solo los fiscales son capaces de falsificar pruebas, ¿sabe? Los abogados también saben hacerlo. ¿A que sí, Wrecky? ¿No se lo haces? ¿No se lo haces? Sin embargo, el inspector Gumsou estuvo presente durante la investigación. Worthy, pequeñín. Ni siquiera los detectives pueden escapar al peso de la ley. Espera un momentito, eh. Te aseguro que Dick será castigado como es debido. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Si el sueldo de Gumsou sigue bajando, terminará por pagar para trabajar. Pobracillo. Bueno, teniendo en cuenta la presencia del inspector, explíquenos por qué estas pruebas estaban en su despacho y su relación con la falsificación de pruebas que tuvo lugar en la escena del crimen. ¡Ay, señor! Los chavalos de hoy no saben hacer la O con un canuto. Pruebas falsificadas. A ver, ¿qué era? Un trozo de un jarrón y una lista, ¿no? Tú mismo podías haberlos dejado en mi despacho. Además, no puedes demostrar cuándo se descubrieron estas pruebas. Si se encontraron después de que condenasen a Dark, no sirven de nada. Y yo no tenía ningún motivo para falsificar nada. ¿De qué me habría servido manipular la escena del crimen? ¿Señor Wright? Sí, su señoría. Cuando investigaba la escena del crimen, debería haber seguido el protocolo con más de atención. Soy el jefe de la policía. ¿Tienes claro eso, verdad? Esto no va a quedarse así. De hecho, creo que voy a presentar cargos contra ti, para que aprendas. Disculpe, señor Grant. Grant, ¿no podría presentar estos cargos mañana? Hoy deberíamos... Ya sabe. Vale, señor. Pero a cambio... Lo sé, lo sé. En el mismo lugar de siempre, ¿no? ¿Eh? ¿Se están comunicando por telepatía o algo así? ¡Un momento! Me gustaría que dejara de realizar acusaciones infundadas. Tienes razón. No tendrías narices de hacer algo así. ¿Qué? Pues que sepa usted que una vez me colé en un rancho de ganado y... Señor Wright, ¿qué nos está contando? Además, no puedes demostrar que no pusiste allí las pruebas, ¿verdad? Si tienes pruebas de lo contrario, las vas a necesitar luego. Luego, ¿de qué habla? Está claro. Hablo del momento en el que se encuentren tus huellas. Sí, si aparecen tus huellas dentro de mi caja fuerte, la investigación será ilegal. En mi vida me había topado con un tío tan baboso. ¿Qué quiere decir? Esto no es más que una hipótesis, claro. Pero supongamos que puse esos objetos en mi caja fuerte. Algo así. No tiene por qué constituir una falsificación. Si esconder pruebas de una escena de un crimen no es falsificar, todavía no he terminado, señor Wright. Todo depende del momento en que se encontrasen dichas pruebas. No tiene por qué constituirán los huellas dentro de mi caja fuerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, qué bien le vendría eso. Wright. El jefe está planteando una posibilidad. Mientras usted no pueda desecharla, sus comentarios, por muy ocurrientes que sean, solo nos harán perder el tiempo. Cuéntame algo que no sepa. Vamos, Wright. Piénsalo. ¡Vamos! ¡No, no! Como mínimo usted obtendría un importante beneficio en esta situación. De esta situación. Ah, sí? No sabía. ¿De qué beneficio hablas? Pues de su posición actual como jefe de la policía. La resolución del incidente SL9 aseguraba su ascenso a jefe. Me parece un motivo más que suficiente. Esta sí que es buena ¿De verdad me crees tan incompetente? ¿Qué quiere decir? No necesito este caso para conseguir ese ascenso No necesitaba este caso para conseguir ese ascenso La resolución del incidente SL9 tan solo aceleró los trámites de algo inevitable ¿Es cierto eso, Edgeworth? Sí, le iban a nombrar jefe de todas formas Ten más cuidado cuando acuses a alguien, si no quieres que te acusen a ti Entonces usted solo pudo tener un motivo para realizar esa falsificación Si no lo hizo por usted, lo hizo por otra persona No seas idiota, Worthy, parece que no me conoces Solo me importan tres cosas Yo, yo mismo y mi persona Y todo el mundo lo sabe Me gustaría cambiar un poco mi declaración, señor Hágalo, se lo ruego No iba a convertirme en cómplice de nadie Si eso no me aportase ventajas Presionamos ¿No le aportaba ventajas? Lo siento, pero solo me preocupa una persona Yo mismo Esa chica, la hermana pequeña de Lana Si crees que sentí pena por ella, te equivocas Tienes razón, usted no siente pena por nadie Implacable con el crimen, implacable con la gente Esos son mis lemas Con usted mismo no es tan implacable, diría yo ¡Pof, pof, pof! ¿Qué gracioso eres, Worthy? Muy bien, le pregunto ¿A quién cree usted que el jefe Gant Ayuda a falsificar las pruebas? Lana Sky ¿La fiscal general Lana Sky la... ¿La acusada? Creo que es obvio, dadas las circunstancias Emma Sky fue la víctima de una serie de desgraciados acontecimientos Es lógico que su hermana fuese la primera en ofrecerse a ayudarla, ¿no? Y en cuanto al jefe Gant Seguro que tenía una buena razón para aceptar la petición de ayuda de Lana Y esa razón es, claro está El beneficio personal ¿Beneficio personal? ¿Qué quiere decir? Tras la resolución del incidente SL9 Lana Sky fue nombrada fiscal general en la oficina fiscal La persona que se encargó de este asunto De este ascenso, perdón Fue usted, jefe Gant Pero, ¿qué beneficio sacaría Gant de ese ascenso? ¿Podría controlar a la fiscal general como una marioneta? Es decir, podría ejercer una autoridad ilimitada sobre todas las investigaciones ¿Quiere usted decir que, a pesar de la apariencia temible del señor Gant ¿Le gusta jugar con marionetas? Ah, ya entiendo Por marioneta se refiere al que es obligado a seguir órdenes de otros Ah, vale Admítelo, Gant Usted ha ayudado a Lana Sky a falsificar las pruebas ¿Su motivo? Nombrarla fiscal general para luego controlarla a sus anchas Righty, pequeño Tienes una imaginación desbordante Deja que te pregunte algo ¿Qué? ¿Puedes probarlo? Demuestra que yo controlaba a Lana Por ejemplo, ¿hay algo en la declaración de Lana que te induzca a pensar algo así? Lana Lana se calla para proteger a Emma Nunca declarará contra Gant Me temo que, sin pruebas, sus afirmaciones se quedarán en menas conjeturas Meras A menos que, que eso también ocurriese en este incidente ¿Este incidente? Eh, ¿qué incidente? Por supuesto, hablo de... La muerte del inspector Bruce Goodman La fiscal general se ha comportado de forma extraña durante todo este juicio Es como si alguien la estuviese controlando Gorthy, ten cuidado con lo que dices No querría que te pasase nada malo ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir, su señoría Es que el jefe Gant está implicado en la muerte del inspector Goodman Y no solo eso Sino que además pretende cargar a Lana con las culpas para cubrir su implicación ¿Qué? 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 ¿Qué dijo? Silencio, orden en la sala ¡He dicho silencio! Señor Wright, usted tiene que estar bromeando ¿Eh? Esto, esto es una afrenta terrible hacia el más alto cargo de las fuerzas del orden ¿Acusar al jefe de la policía de chantaje y de asesinato? Esto es... Imposible no es Su señoría, lo único que hago es repetir Con palabras más simples lo que ha dicho el señor Edgeworth Demasiado tarde, señor Wright Ya no podemos echarnos atrás Parece que está decidido a llegar hasta el final de este asunto ¿Puede demostrar esto, señor Wright? ¿Que el señor Gant, el más alto cargo de la policía, está implicado en el crimen? Buena pregunta A pesar de su rango de su título, el jefe Gant no es más que un hombre La cuestión es... ¿Es un criminal? Creo que las pruebas nos lo dirán Ya veo Muy bien, de acuerdo Muéstrenos esa prueba que relaciona al jefe Gant con el asesinato de Gutmann Pero le advierto que más vale que sea una prueba sólida Fácil Registro de carné ¿Esa es la lista de carnés? Sí, que muestra a las personas que entraron en la sala de pruebas el día del crimen Había un número en la lista cuyo dueño no pudimos identificar ayer 777, 777, 777 7 veces 7 Lo siento, pero no podrás demostrar que ese es mi número de carné Es su número ¿Qué? ¿Cómo lo sabe? La caja fuerte del despacho del jefe Gant requiere un código para abrirla Un código de 7 cifras ¿7 cifras? ¿Pretende decirnos? Eso me temo, su señoría El código era 777, 777 y un 7 Como el último número de carné que nos queda por identificar Jefe Gant, usted entró en la sala de pruebas el día del crimen Orden en la sala Jefe Gant, ¿qué tiene que decir a esto? Nada La investigación de la defensa en mi despacho va contra la ley Y conseguiré que el señor Wright reciba la máxima penalización por eso Por ello Pero ahora este tribunal le exige una explicación Sobre el uso de dicho carné Jefe Gant, ¿entonces lo admite? ¿Usted entró en la sala de pruebas el día del crimen? ¿Y qué? Soy el jefe de la policía Tanto en la sala de pruebas como en el baño ¿Qué importa? Pudo entrar donde me plazca Dígame ¿Cuándo entró en la sala de la... En la sala... ¿Iba solo? Siempre voy al baño solo Y a la sala de pruebas también ¿No estaría el inspector Goodman con usted aquel día, verdad? ¿Qué? ¡Claro que no! ¿Por qué iba a estar conmigo? Llevaba días sin verle Dice que llevaba días sin verle Jefe Gant Me temo que se acaba de traicionar a sí mismo Aquel día, usted estuvo con el inspector Goodman ¿Qué quiere decir? El objetivo de este juicio es determinar la culpabilidad de Lana Sky No, su señoría El objetivo de este juicio es descubrir la verdad Si el jefe Gant se reunió con la víctima el día del crimen Debemos descubrir una única cosa ¿Qué ocurrió durante dicho encuentro? En ese caso, señor Wright Le exijo que nos muestre pruebas Demuéstrenos que la víctima estuvo con el jefe Gant el día del crimen Muy sencillo A ver, espera, eh Que... ¿Dónde coniste la puta prueba esta de los cojones? Informe objeto perdido de Goodman El inspector Goodman perdió su carnet el día del crimen O, para ser más exacto Jake Marshall se la robó Así que el inspector Goodman hizo una reclamación por un objeto perdido Y esa reclamación tuvo que hacerla ante el jefe de la policía Por tanto, usted tiene que tener dicho informe Tú no puedes estar seguro de si realmente hizo esa reclamación La hizo ¿Por qué lo es él? se preguntará Porque necesitaba entrar en la sala de pruebas aquel día ¿Necesitaba entrar? Sí, para realizar el traslado de las pruebas Oh El inspector Goodman le llevó esa reclamación, jefe Gant Después Usted acompañó al inspector a la sala de pruebas ¿Yo le acompañé? Es la única forma de que el asesino y el inspector Goodman entrasen en la sala Espera, adivino lo que vas a decir ahora Que yo, el jefe de la policía, asesinaré al pobre Goodman Exactamente Pero espere, el jefe no tuvo por qué acompañarle a la sala de pruebas Le pudo bastar con dejarle su carnet Sí, ahora que lo mencionas, creo que eso es justo lo que pasó Lo siento, pero esto no es posible Según el registro, su carnet solo se usó una vez Pero usted nos mostró su carnet antes Si se lo hubiese prestado al inspector Goodman Lo habrían encontrado en su cadáver Hostias Se parece al de... Al de... ¿Cómo se llama este anime? Boku no Hero Academia Se parece a este Al... Joder, ¿cómo se llama el hombre más fuerte? El superhéroe más fuerte No me acuerdo cómo se llama ahora Pero se parece un montón a él cuando se enfada Señor Gant, usted no... Es muy probable que el crimen no fuese premeditado Nadie en su sano juicio elegiría la comisaría como escenario de un asesinato Tras el crimen, usted llamó a Lana, a la oficina del fiscal ¿Por qué? Para desembarazarse del cadáver de Goodman Sin embargo El cadáver apareció en el aparcamiento de la oficina del fiscal ¿Cómo pudo llevarlo hasta allá? Estuvo en el departamento de policía todo el día Y todos sabían que Lana iba a estar en la oficina del fiscal tras la ceremonia Todos excepto yo, parece ser Aún así, sigue siendo el jefe de la policía Usted cuenta con todo el cuerpo a su disposición Ah, ¿te piensas que se lo encargue a un agente? Oye tú, lleva este cadáver a la oficina del fiscal Más bien, no Jefe Gant, usted dejó todas las pruebas necesarias Para que podamos demostrar que usted trasladó el cuerpo a la oficina del fiscal Y yo que todo este tiempo pensaba que era una persona sin ningún valor ¿Cómo pudo el jefe trasladar el cadáver? Señor Wright, muéstrenos esa prueba Para desplazar el cadáver, el jefe Gant usó esto Es que no sé cuál es Este El recibo Así es como trasladó el cuerpo al inspector Woodman Un recibo de aparcamiento Miles Edgeworth Quiere decir El cuerpo encontrado en el maletero del coche de Edgeworth Creo que está claro lo que sucedió El cadáver se trasladó por medio de ese coche Ya sé Como se trasladó ¿Os acordáis? Bueno Me voy a callar ¿Quiere decir que yo traslado el cadáver? Exacto Pero espere Pero si ya le dije Que no tenía intención de volver a mi oficina Tras la ceremonia Ahora os lo van a decir Pero volvió Dígame por qué Me pidieron que fuera allí Me lo pidió Gant en persona Me dijo que quería que guardara un destornillador en la oficina del fiscal En cualquier caso El día del incidente lo llevé a la oficina del fiscal Pero ya ve Lo que en realidad llevó a la oficina del fiscal No fue un destornillador Sino el cadáver de la víctima en su maletero El cuerpo del inspector Woodman Se desplazó en el maletero del coche del señor Edgeworth Sí A no ser que el jefe Gant pueda darnos otra versión ¿Por qué le iba a pedir al señor Edgeworth que trasladase pruebas de un caso cerrado? Solo hay una explicación posible Para llevarle el cadáver a su cómplice La señora Lana Sky Silencio, silencio Silencio, silencio ¿Qué pasa aquí? Me está bajando los FPS Del juego una barbaridad O sea Normalmente lo suelo grabar a 60 FPS El emulador Pero ahora los tengo Inestables entre 19 20 22 A veces me baja 15 Nadie va a refutar las escandalosas acusaciones de la defensa Ahora me vuelve a ir a 60 Suele estar entre 50 y 60 Pero bueno, no nos aprecia La verdad Por lo menos en un emulador Yo no lo aprecio Recuerdo la fotografía que la señora Star sacó en la oficina al fiscal En esta foto no se ve como meten el cadáver dentro del maletero Más bien todo lo contrario En la foto se ve como sacan el cadáver del maletero Señor Gant Por favor, diga algo Creo que... Es la hora ¿La hora? Lo siento, Grighty Pero Seño y yo hemos quedado para comer Y hay que llegar temprano para que te sirvan las especialidades del día Pero mi interrogatorio aún no ha terminado ¿Te acuerdas de lo que te dije antes? Un jefe de policía cuenta con todo tipo de armas a su disposición ¿Armas? Como el derecho a negarse a testificar Quiero acogerme a ese derecho ¿Qué? Ese derecho no puede usarse a la ligera Hay ciertos riesgos a tener en cuenta ¿Cree que puede escabullirse así como así? ¿Escabullirme? No me haga reír, Worthy Yo apuñalé al pobre Goodman Es eso lo que quieres que diga, ¿no? Pero de tener alguna prueba concluyente ya nos lo habrías enseñado Bueno, yo... ¿Crees que le encargué a Lana que se deshiciese del cadáver? De haber sido así, demuéstralo y acabemos ya con esto Se lo repito, señor Wright Damon Gantt es el actual jefe de la policía Este tribunal no tolerará ninguna acusación contra él si no va acompañado de pruebas ¿Y bien, señor Wright? ¿Su señoría? ¿Tiene alguna prueba concreta de que Gantt asesinó a Goodman y ordenó a Lana Sky que se deshiciese del cuerpo? No Todavía no tengo pruebas No conviene enseñar pruebas cuando ni yo mismo estoy convencido de ellas No, su señoría, de momento no tengo ninguna prueba concluyente Sí, lo ves, señor En ese caso, este tribunal se ve obligado a penalizarle por sus acusaciones contra el jefe ¿Qué? Solo juegos y las apuestas son altas Y parece que la diosa de la fortuna hoy está de mi lado, una vez más Bueno, señor, te dejo el resto Le había avisado, señor Wright Esto... Es una afrenta a un agente superior de las fuerzas de orden de nuestro país Con que la diosa de la fortuna, ¿eh? Pues deberíamos tener unas palabras con ella Señor Ritchworth, ¿qué quiere decir? O más bien con una dama que conoce toda la verdad de este caso Y a la que no hemos tenido el honor de escuchar Una dama que conoce toda la verdad ¡Otra testigo! A falta de pruebas concluyentes tendremos que recurrir a los testimonios Pero el jefe Gant se acoge a su derecho a no declarar Hay alguien más, otra testigo que disepará todas las dudas planteadas en este juicio Alguien que se encuentra en esta misma salada ¿Salada he dicho? ¿O salada? No sé, es que... Quiero leerlo todo tan rápido que... Señor Edgeworth, ¿de quién se trata? ¿Por qué me lo pregunta a mí, su señoría? ¿Ya no se acuerda? Hoy es la defensa la que llama a los testigos Señor Wright ¿Existe ese testigo? Es posible que se me haga contar la verdad Pero ya no hay vuelta atrás Sí, su señoría La defensa llama a declarar... Alana Sky ¿La acusada? ¿La señora Alana Sky? O señorita Ella estaba en el aparcamiento subterráneo a las 17.15, el 21 de febrero Esperad un momentito, ahora vengo Vale, creo que ya he... Solucionado el problema de los FPS Su misión, deshacerse del cadáver Siguiendo las órdenes de cierto personaje Señor Edgeworth La acusación no tiene nada que objetar, su señoría Muy bien, este tribunal va a tomarse el último descanso del día La sesión se reanudará en 15 minutos Y escucharemos al testimonio de la acusada Se levanta la sesión ¡Espera! ¿Eh? Señor Gant, pensaba que se quería ir a almorzar Escúchame bien, Lana Se dirige a Lana No creo que haga falta que te lo diga Pero si le das la razón al señor Wright Las consecuencias serán terribles Eso es Tu hermana será declarada culpable del... Asesinato de Neil Marshall Esto no va bien O sea, hace una puta... Una... Una puta... Advertencia no Acusación no, joder No me sale la puta palabra Una puta amenaza Amenaza es la palabra que estaba buscando Amenaza es la palabra mágica Amenaza es la palabra clave De todo este juicio Hace una puta amenaza En un tribunal Y no pasa nada Con dos cojones grandes Es que... Va lijando el suelo Con esos cojones que tiene Aunque claro está Tú nunca apoyarías Estas acusaciones inaceptables ¿Verdad? De todas formas Quedas advertida Bueno Me voy Que he quedado para almorzar Se levanta la sesión 25 de febrero 14.04 Tribunal del distrito Sala de acusados Número 2 Bueno, todavía seguimos en pie Sí, gracias por tu ayuda Edgeworth No, todavía seguimos en pie No, todavía se ha salido ¡Gracias! Si te ha pasado el asesinato por accidente... No...no creo...que haya penalización... O sea, no creo n'ero a la carcel ni hostias... Y...más aún si no ha cometido crímenes, y más aún si, eh, siendo menor de edad. Aunque se supone que en el caso ya está el cerrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!